Ya no te espero, ya no me siento a despejar las horas de vuelta Aferrada a tu regreso con el raíz frío de mi puerta Ya no te espero, ya no me siento como un ciego que acaricia los fantasmas de tu sombra En los espetos, ya no te espero He clausurado las lembrinas de mis ansias sin la fe, sin la esperanza, aunque se cansa de superar Yo merecía y repetía que tu amor me salvaría finalmente Del rencor, ese rencor de renforcer la ilusión Contra las lembras y llorar a tu ropa en un ritmo Y lo que decía que te andaba como un niño que hasta el cielo te amaba Ya no te espero, ya no te espero, ya no te espero Ya no te espero, ya no te espero, ya no te espero, ya no te espero Que no tenga la constancia y la fe ni la esperanza, que se cansa de esperar Yo merecía y repetía que tu amor me salvaría finalmente Del rencor, ese rencor de renforcer la ilusión Contra las venas y llorar a tu ropa en un rincón Yo merecía que te andaba como un niño que hasta el cielo te amaba Y hasta todas las esquinas, y sin embargo todo sería Y en tu corazón, hoy te amo, me voy a crecer, me he resignado corazón.